con este personaje que también es bastante técnico y que te agarra y te puede hacer un 0 to death así que se nos viene una pelea bien bien gustosa bien rica y los dejamos por supuesto con los mejores caster aquí muchas gracias señorita fa fa cosplay quien vino a apañarnos el día de hoy muchas muchas gracias señorita fa y bueno bueno el final acá vamos a tener el ganador de esta pelea nos va a definir quién se sienta en el trono de la gran final quien se asegura el por lo menos el segundo lugar las 450 lucas del segundo lugar el honor la gloria de uno de los torneos con más concentración de nivel que hemos visto en el último tiempo hasta noviembre que en noviembre vamos a tener ahí el magna gliss que va a estar pero muy 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 gris y jugadores que también se conocen que también ha jugado harto justo que me puede decir don ruiz mientras yo voy y vuelvo voy y vuelvo bueno es lo que con aster vuelve no sé a dónde va bueno vamos a estar hablando un poco la verdad es que ninguno de los dos jugadores sin introducción de mi parte al menos yo creo que la mayoría de los que acá en la audiencia lo conocen lo mismo para tú los jugadores que ya se han hecho una fama brutal de los otros jugadores jóvenes un talento que nació hace relativamente poco en la época de pandemia pero que se no la devolución como jugadores como competidores se nota que han crecido bastante junto a la junto a la más parece que no a pasar directamente a ver la partida así que partidos con un inicio bastante agresivo aparte de que tiene su 45% pero opta por ponerse a mirar muy buen castigo tratando de romper esos bloques poco a poco guays que está muy muy buenas conversiones sobre todo los dos igualmente están parejos los dos personajes son arquitectos bastante similares arquitectos bastante defensivos hasta que te agarran ya cuando te agarran te empiezan a romper todo si lo tuvieras por 182 ahora es el que se encuentra en desventaja sin embargo guays no está muy lejos tampoco el porcentaje ok muy buena manera de romper esos bloques para el poder omeir vamos a ver si tú vas a tener un cambio de ritmo justo ahora porque lo vemos que está lanzando de lado a lado construyendo mirallas para poder sacar recursos finalmente que saca ese llamar de que tanto necesita el que casi de rostro después lo dejan súper nudo lo dejan muy bajo lo dejan en un estado crítico básicamente y otra vez el que esta vez logra saltar y cancelarlo para no romperse de esto 22 por ciento ya no tiene casi hierro tiene que encontrar una forma de jugar con esa presión no tiene herramientas en los que se le acabó pero por lo que a todos no es no era romper todo para recuperarse absolutamente sin mucho problema y si no de largo efectivamente varios de esto por el poquito de largo pero bueno tú pierdes ese stock justo cuando iba a decir algo de él impresionante guays ambos stocks ceros básicamente empezando de cero otra vez toda esta interacción el cambio más grande y significativo es que tú no ahora cuenta con diamante para sacar recursos y tiene una mayor reserva de hierro y oro que el principio de la partida mientras que guays están en exactamente las mismas condiciones y no es ningún tipo de mejor así que hay que ver cómo se las arranca más allá de su propio adaptación esas interacciones lamentablemente se rompe completamente el fondo que pudo haber sido tal y ese down, throw, out, win que se los lleva y coronando su forma de empajado muy convincentemente con esto casi pero que bueno con el muiki la verdad es muy significativo ok muy buena manera de añadir esa presión 70% a 46 está estirando de todo guays muy buena presión de lech si le llegará no opta por tirar un forwarder bastante seguro comparado a buscar otra cosa 102% de parte de lech que está tratando de descargar a guays justo ahora casi lo consigue lamentablemente ese side win que pega y la reina todos los planes que pudiera haber tenido cocinados para ese momento 71% a 114 tun reabasticiéndose de material que sabe que los necesitará si quiere ganar con un combat ese bloque que lo deja bastante más cercano lo que debería en el escenario intento de ulti para castigar no fue suficiente y el misfire desde china desde el otro lado de la blasun finalmente conectando y llevándose ese game 1 increíble el rng que tuvo guays eh ninguna persona podría optar por ese rng más que un Luigi main así que muy muy sólido de su parte y estamos viendo un counterpick musical con parte de turn que lo llevas mal barefoot con música de minecraft veamos si eso es lo que necesitará para ponerse en el juego mental la ventaja que tenía turn eh estuvo bien al principio pero el guays le dio vuelta de una manera bastante surreal con esos esos contos suyo esos confirms y como cerrar ese stop con un tremendo final de un misfire algo que no está en el control del jugador pero que aun así es algo en lo que tienes que confiar y bueno partimos de una turn no pierde mucho tiempo pone barreras de una vez sabe que las necesita va ocupando muchísimo en los materiales y guays no pierde mucho tiempo no lo deja lo molesta sacando los recursos y esos sopapos molestando que casi le son creen de edgar a guays actualmente no fue suficiente bueno bueno la bienvenida con este combo esta ya no eso con este sufer de vuelta sufer como esta mentira que fui y volví y el guays ya 1-0 arriba rayos ok vamos seguimos el segundo round entre guays y tune ehm tenemos bloques tenemos cuidado con lo que puede pasar acá uh ojo perdón la contracción el carro se quedó estacionado ahí arriba y no apagó estacionamiento más encima tenemos sopapo cuidado con lo que puede pasar acá tune no osea en el día tune está bro cubriendo todo está cubriendo arriba está cubriendo abajo no quiere dejar jugar a a guays no quiere darle espacio para ni siquiera para respirar tenemos 110 contra 86 ninguno ha perdido un stop todavía no no es mayor situación de mayor riesgo para guays guays sabe volver incluso cuando le colocan los bloques ahí pero sube un especialista de este personaje puede sacarse ahí un conejito bajo la manga tenemos vuelo de fuego que no llega a ninguna parte tenemos los bloques ahí que lamentablemente le interrumpen el intento de edgeguarding a guays tenemos el raro vaker que le pega de lleno y la ventaja momentánea para el main Luigi si sin duda fue muy bien ese sopapo vaker fue una conversión bastante inesperada pero muy limpia y vemos que tú ya no tiene materiales apenas tiene gorro para comprarse ese vaquín con diamante que no lo mata me sorprendió muy buen día y aparte de guays 20% solamente lo vuelve a tirar fuera de escenario sabe muy bien que necesita matarlo pone la mega contra opción de bloques las rompe todas para recuperarse tremenda manera de limpiarse y lidiar con algo tan molesto como eso lamentablemente logra conseguir ese vaquitón y pone ya a guays en su segundo stock finalmente con solo recibiendo 38% muy buena manera de romper los bloques muy buena manera de añadir la presión ese carrito que se estampa contra el aparillo así queda y eso vi bastante salvaje llegando ese stock sumamente emprano ya tenemos a guays con un stock de ventaja nuevamente esto ya lo vimos anteriormente vamos si tú es capaz de cambiar las líneas del destino o si está guays completamente en control ok muy buena presión pero guays no se no vio ni una ventana para castigar no está dando nada solamente un poco de daño pero ese stick eso ya está garantizado tremendo para llegar eso fue impresionante se metió en las plataformas activo el nuevo espectador pero bueno siempre interesa 37 tremendo tremendas conversiones ya está volviendo a posicionarse las piezas en la tierra ya está volviendo a recuperarse tú ya gasto todos sus recursos está de nuevo limpio limpio pero volvió a sacar diamante que es una amenaza muy fuerte tremendo rol anticipando cualquier error opción agresiva de parte de turn para matarlo sopapo a sopapo nene el erditch lamentablemente no fue el erditch que él esperaba 143% a 78 justo ahora ambos se están acercando muy buena cobertura de parte de turn y ya están acercándonos a la recta final guays qué opinas qué opinas uy dios mío guays está no te crees qué acaba de hacer dios mío ah dios mío van a seguir en el mismo stage qué acabamos de ver guays está está vuelto loco utilizando los bloques para reactivar el erditch para volver con doble erditch rápido al stage el grab ahora que aprovechó el take para regraviar tirarlo arriba y hacer el o sea los dos están jugando muy bien porque Toon está haciendo lo que tiene que hacer con Steve que es tratar de bloquear las entradas de vuelta al stage tratar de jugar harto también con los bloques y con el carro al medio del stage está buscándolos los ladder combos que son característicos de turn en este caso pero guays se está zafando de los de los de los setups de kills de una forma pero es decir wow sin duda de verdad que Sefer se nota mucho que guays no sé si estuvo estudiando este matcha no sé con quién lo practicó pero se nota mucho el conocimiento que tiene la manera en la que está reaccionando a todas las situaciones es súper limpia y se nota mucho que sabe que eso ninguna cosa parece realmente accidental es como que tiene un pensamiento por detrás y eso es muy difícil de lograr con cualquier matcha así que se nota mucho el nivel que manejan hay señores y bueno vamos a ver posible último game a ver si tú logras oh dios mío le llega el TNT el de acá alba te lanza el minecart tenemos bloquecitos tiene que juntar materiales uy sí ok bueno se resetea el neutral otro grab cuidado que pueden empezar las guays cosas tenemos TAS Attack lo va a mandar para afuera vuelve a decir no iba a decir que volvía sin problemas pero volvió con problemas pero hasta el medio del stage está a salvo cuidado que teníamos un bloque ah no el bloque se desapareció 1,2,3 escalera al cielo pero se lo saca de encima Wise ay quería hacer ahí el api de la nada que lo ha estado haciendo harto durante este top 8 el salto con Erdoch para sacarse absolutamente todo lo que le quiera tener el fin encima se lo está sacando Wise no se está dejando en realidad castigar por nada tenemos topapo lo va a mandar para arriba el reverse a ver era una buena idea tenemos 99 contra 102 a pesar de lo one sider que se está viendo eso si la pelea hay que destacar que ambos personajes están con un porcentaje bastante similar eh esto se debe a que quizás Wise está haciendo como el doble de esfuerzo oh cuidado con lo que puede pasar acá no los bloques ricos ah ya pero ojito 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 que ahora Tuning es que se hace con la ventaja y la va a tratar de mantener ok Wise parece un fantasma de tabanes y todo atravesando esos bloques ya no es la primera vez que las hace y estoy seguro de que no va a ser la última pero está safando muy bien de esos edge guards con los bloques de parte de Tuning eh poco a poco se está acercando el final ya el stock de Tuning ya está en rango de morir ya sea por un movimiento limpio o por un edge guard o por un backstroke así que tiene que tener mucho cuidado todo puede llegar a matar en esta situación igual ya está en 37% Wise con una situación ya igual tiene bastante acumulados de 1% justo ahora Tuning podría pescarlo con cualquier cosa y si lamentablemente ese carrito tiene más armor que la invencibilidad pequeña que tiene el tornado la diferencia se nota bastante pero bueno 150 a 90 tú podría terminar con el stock justo ahora muy buena paciencia tarde no tenía materiales lamentablemente 90% a 0 pero igualmente es Luigi es Luigi es algo que hay que destacar que el 0% es una recomendación así que vamos a ver si es capaz de darle la vuelta o si va a tener que jugar o todos estos stocks muy buen día y aparte de Wise volviendo desde que ganaba y bueno y ahora está el edge strat máximo que le falla lamentablemente y 66 218 lamentablemente fue en el escenario eso pero bueno 66 126 esa misma setar que está pasando que fue eso el backer que vence absolutamente todo lo que tú quieras y finalmente finalizando besos estamos viendo una locura que estamos viendo bueno no es coliseo sino pasar de aceras no es coliseo sino pasar de aceras hemos visto una de interacciones el carro ganando la invencibilidad del tornado el Wise haciendo doble a la velocidad de la luz hemos visto de todo en esta pelea y bueno ahora tenemos a Wise con el porcentaje exitoso mucho ojo con lo que puede pasar acá correctísimo ahí el downthrow a Abby y ahora ambos jugadores están con un stock cuidado que se pueden venir los Wise combos recuerden que Wise especializa en sacarse 90 de un si se sigue pasando las paredes son opcionales para Wise las mochila por no decir otra cosa ya se los había dicho las paredes son completamente opcionales para Wise pero bueno 46% a 80 ya estamos viendo una situación mucho más pareja diría yo porque lamentablemente Wise me pareció que estaba esperando que Junk que le pegara para hacer Tek lamentablemente no conectó y eso pero bueno 2 a 1 que puede estar viendo una pequeña luz de esperanza luego de Celsi puede que esto sea la ventana para ayudar al game 5 y eventualmente tomar el set para pasar al podio pero lo interesante del match que estamos viendo ahora particularmente de este match es que no sé si las cosas raras que están pasando son intencionales eso no lo sabemos a lo mejor a lo mejor Wise sabe como lidiar sobre todo con el tema de los bloques a lo mejor sabe como pasárselos por la mochila a lo mejor no a lo mejor han sido cosas accidentales pero hemos visto unas interacciones pero rarísimas rarísimas en este match y ahora nos vamos a Small Battlefield de nuevo tenemos TNT puesta mira ahí tenemos TNT ahí enterrar en el cubo le hace reventar Wise no se quiere complicar la vida tenemos cubito puesto ahí mucho mucho peligro no le va a comprar nada eso sí Wise está presionando bastante buscaba el grab otra vez encima del bloque oh se equivoca de lado lamentablemente 1, 2, 3, 4 61 de daño en una sola interacción Ruiz muy cringe el daño que está sacando lamentablemente esta vez no estaba listo parece que se lleva muy temprano TNT consolidando una ventaja de un stack entero todo Wise no se quiere quedar detrás y remite directamente ya con el número 40% suavemente 31% estas verdes muebles que se pone TNT que son muy difíciles de lidiar para Wise parece pero no importa extiende los combos de los propios lo que sabe muy bien que tiene que hacer pero Carrito tiene un 3 hits ya lo puso el 78% y lo manda off stage no sé si tiene salto efectivamente tiene salto pero ya no tiene salto no tiene nada y ese damos más se le lleva a todos stacks de ventaja en game 4 veamos si igual será capaz de hacer algo este game o si estamos viendo la entrada un game 5 para Toon y probablemente una rendición debido a haber partido un set tan desventajoso 81% a 57% aún parece que Toon no logra consolidar la victoria completamente está aún sufriendo un poco atacando sus materiales muy buen deck en el bloque haciendo eso es el fin que lamentablemente no tiene herramientas para minar y down throw a down B que por más buen día que hagas vas a sobrevivir muy buenas conversiones de parte de Wise ya no tiene hierro pero hay diamante el juego ya tenemos nuevas herramientas tiene que minarle nuevamente no le importa nada está jugando muy agresivo muy muy buena presión de parte de Tuna ahí con uno de los bloques tremenda contra opción en la que lo puso los bloques acción del techo para que le haga un stage Wise Wise que no estaba preparado para esa situación y lamentablemente muere por dos veces fallar en tech bastante desafortunado así es y ahora las cosas empiezan a dar vuelta como decías tú después de un inicio bastante desafortunado para Thun empieza a hacer la tarea empieza a hacer la peguita empieza a trabajar en dar vuelta la situación uy que pasó menos mal que no pasó en in-game dime uy 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 parece que algo se teje señal parece que hay un problema pequeño con los monitores o con el monitor en realidad con el monitor de Thun así que parece que hay un problema con el brillo de la pantalla ya estaban hablando los técnicos acá para solucionar el problema no se preocupa poco a poco se está organizando esto se perdió más comentas qué pasó tuvimos un pequeño problemito con el brillo de la pantalla pero ya volvió a la normalidad así que no debería pasar nada en esto o sea esperemos que no pase nada en medio del game no queremos dañar la integridad competitiva de Zeki ya está entrando en la recta recta final que va a decir quién va a pasar al grand final llegándose ya asegurado 470 premio bastante bastante gorda el que gane este set una diferencia bastante significativa con tercer lugar o más abajo incluso así que vamos a ver si son capaces de resolver estos F comienza tú así es y mantenemos el stage para la gente que está viéndonos allá al fondo bienvenidos estos jugadores están jugándose la vida en este momento en una final de Super Smash Bros Ultimate por un pozo a repartir de 2 millones de pesos así que se imaginan cómo está dando concentrados tenemos 0-0 en este momento no se han tocado Wise siendo cuidadoso y todos tratando de sacar los materiales que necesita para no quedarse sin materiales Luigi contra Enderman de Minecraft tenemos situación en la orilla no, ahí está le llegó el sopapo tenemos el primer activo de daño cuidado Wise que puede empezar con los Wise Compos en cualquier momento tenemos Minecraft 1 2 lo fue a buscar hasta arriba le quiere pegar con todo le tira el junkie le tira el carro pero no le llegara ahí sí lo atropellaron lamentablemente alcanzó al balda panel que sigue Wise porque se recupera bastante rápido tenemos negra buena conversión ahí al backer tenemos muchos bloques en la orilla que se desarman rapidito porque son de tierra si no me equivoco roca así es y tenemos ahora madera al medio tenemos junkie no lo quiere dejar pasar no lo quiere dejar pensar tampoco tenemos Minecraft el spot dodge que se saca el Minecraft de encima tenemos el junkie puesto ahí muy buena conversión nuevamente haciendo el backer hoy fue a cabezar lamentablemente el Minecraft ahí Wise vuelve con un Erdos bastante squishy mucho cuidado con lo que puede pasar acá uno, dos donde está buscándolo tenemos diamantes online así que esto puede estar muy complicado ambos personajes en porcentaje de muerte uuuh el misfire vuelve sin problemas ahí Wise aferrándose la vida en la orilla el cash attack que no va a ser suficiente el Erdos que salva a Wise mucho cuidado con lo que puede pasar acá lamentablemente en el bloque no va a alcanzar a roger y tenemos a Toon con la ventaja si ya después de tanto de tanto intentar poner esa cantidad de bloques ahí y eso estuvo muy cerca de poder ser una conversión de bloques de parte de Wise pero no lo consigue y mira Dandy que se nos lleva sumamente alto finalmente con solidar disponible esto es bastante nivel veamos si Toon es capaz de canalizar esa ventaja que tenía de nuevo o si Wise va a lograr darle la vuelta pero ya estamos viendo el Game 5 completamente distinto de lo que estábamos viendo de principio ya estamos viendo a Toon mucho más en el juego mucho más concentrado mucho más todo mucho demasiado en el juego de verdad canalizó la cantidad de plata que se iba a jugar y dijo no vamos a no estar bien y estuvo muy cerca Wise pudo haber sucedido y todo estaría bastante bien para que el bloque se acabara eh Toon que se vuelve a montar la medalla de bloques no quiere dejar pasar de verdad está muy muy molesto de esos bloques para Wise pero bueno tremendo carro que lamentablemente no lleva a el Ferrari no lo carro suficiente 65 a 66% muy buena paciencia y aparte de Wise el soporte que se queda pegando parece por alguna razón 71% a 84 ese downbeat que a pesar de que lo deja un poco vendido Toon no es capaz de castigarlo ese carro que queda ahí oh el carro el carro mix el carro mixador el carro tiene conciencia propia muy buen tech de parte de Toon queda un poco vendido muy buenas cosas muy buen día de parte de Toon para no comerse ese backer que se comió anteriormente otro jugador pero bueno 100 a 121 muy parejo Toon no tiene muchos recursos pero tiene llamarte en juego y tiene también uno en el inventario así que tiene que tener mucho cuidado Wise acá porque incluso si logra sacarle destoco si logra sacar una ventaja Toon tiene ese asco bajo la manga muchísima daño muchísima fin porcentaje mucho todo ok vemos que ya no tiene su click on film más poderoso más fin style ese downbeat se lo lleva me parece que fue un mal día de parte de Toon pero no importa el carrito que se lo lleva hasta el infierno no puede ser puede ser que sea el final lamentablemente lo lleva con ese acá en bloque y bueno 0% ambos ambos jugadores de nuevo volviendo a empezar pero Toon ya está sin materiales básicamente no tiene muchos materiales pero tiene diamantes en juego así que va a tener 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 que poder matar porque sacar recursos en esta altura de la partida va a ser un poco complicado en especial por la presión que le está metiendo Weiss Pedro 62% 27 intento de carrito agresivo de parte de Toon pero no fue suficiente aún no llega logra gastar de nuevo via Marco vuelve a refrescarlo ahora está sacando otro estilo de materiales Weiss que le mete una presión muy buena pero Toon que se queda en el match con una paciencia brutal doble sopapo que no conecta nada 81% último esto para ambos jugadores el que pierda casi va eliminado el siguiente está avanzando pero bueno ese grau puede ser muy complicado y Weiss que casi puede haber sido todo está evitando toda la muerte absoluta está todo al hilo 88 121 Weiss que no está encontrando nada el Junker que pasa de largo no está pasando absolutamente nada más todas las señales ninguna está conectando ninguna opción de ventaja ninguna para matar ninguna no hay nada ese Opsmash que no conecta ambos están cayendo su movimiento de matar ya Toon no tiene hierro no tiene para carrito no tiene para Junker Weiss que está en 122 podría morir el soplio de una mariposa pero aún no pasa nada el carril con poder con oro con todo no puedo ni hablar está muy intenso el Ruiz no puede hablar pero puedo continuar yo cuidado con lo que puede pasar acá tenemos Spike pero lo conecta justamente en el stage tenemos Michael pero no pasa nada la situación neutral a ver están los dos al medio compartiendo espacios no se quieren dejarse de nada a ver tenemos a ver el Charri de la plataforma el carro que lo conecta foflando ese Asma pero y tenemos a Toon pasando a Grand Finals en este torneo y felicidades a Weiss que aunque perdió ojito todavía no está muerto así que mucho mucho cuidado Ruiz está agotado agotadísimo